Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Quería contaros una historia, una historia graciosa. Vivimos en la región de Guadalajara, ¿vale? Y los padres de Cintia viven en Madrid. ¿Qué pasa? Pues en Guadalajara hay menos problemas en cuanto al virus, el bicho ese. Entonces, en Guadalajara se han abierto los bares. Por lo menos puedes estar fuera en la terraza. Las tiendas están abiertas más o menos. Entonces, tú puedes empezar a vivir la vida. Mientras que en Madrid no. Tienen otra semana. Entonces, el fin de semana que viene van a estar en nuestra situación. Pero, nosotros no podemos cruzar la frontera entre Guadalajara y Madrid. Así que no podemos ir a ver a los suegros. Los suegros, los yayos, no pueden ver a los nietos. Entonces, es un poco difícil. Entonces, no podemos cruzar las fronteras. Pero, el fin de semana pasado, Cintia y yo decidimos ir a ver algo bonito con los niños, pasar un poco de tiempo en el campo. Por Dios, tocaba, ¿no? Ya tocaba. Entonces, fuimos a un sitio que se llama el Pontón de Oliva, algo así. Es un sitio muy bonito, con una presa, ¿vale? Una presa, agua fresca, un río y siempre. Hay mucha gente allí. Mucha gente. Entonces, fuimos y claro que yo, yo sabía que no iba a haber mucha gente, pero esperaba ver a alguien. Bien, llegamos allí y no había ni una persona. Ni una persona. Tuvimos todo el lugar para nosotros. Pues, nos bañamos más o menos en el agua y vimos sapos y cosas de... como una especie de... ¿cómo se llama? Cangrejo, ¿no? De... no me acuerdo. Vale, no importa. Cosas del río. Es que todos los bichos y todo estaban afuera porque no había gente. Pero yo le decía a Cintia, qué pena, ¿eh? Es que la gente tiene mucho miedo, ¿eh? Porque no hay nadie. Podemos mantener la distancia sin problemas. Bueno, curioso. Volvimos a casa y ya está. Pues Cintia estaba hablando con sus padres y decía, fuimos al Pontón de Oliva y no había nadie, ni una persona. Y su padre dijo, claro, porque este sitio pertenece a la región de Madrid, la comunidad de Madrid. Entonces, nosotros habíamos cruzado la frontera sin darnos cuenta. De hecho, está donde el río y el río es la frontera. En este lado, Madrid. En este lado, Guadalajara. Entonces, estábamos más o menos en la línea de la frontera. Entonces, si hubiera venido la policía, no sé si nos habrían puesto una multa o no. No sé. Pero, bueno, corríamos un poco de peligro. Entonces, ya. La semana que viene, creo que vamos a ir bajando. Vamos a ir a la frontera, el río, y los yayos van a estar al otro lado del río. Y nos vamos a saludar para poder vernos. Porque, mira, es el río, nada más, ¿no? Entonces, ese es el plan. Pero por eso no había nadie. Y menos mal, ¿eh? Menos mal que no vino la policía. Vale, chicos. Entonces, nos vemos la semana que viene, sin duda, con más cosas. Hasta luego. Adiós.